Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Abran sus Biblias por favor en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20 Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 20 Y voy a comenzar desde el versículo número 1 Esta es entonces queridos hermanos la segunda parte del mensaje que iniciamos el día viernes Y que trata acerca de la derrota absoluta del enemigo por nuestro Señor Jesucristo El Señor Jesucristo lo venció, lo derrotó, destruyó, exhibió públicamente Y esta palabra que vamos a usar el día de hoy, esta es muy interesante, es la palabra del día de hoy Lo despojó, bueno, estamos, segundo libro de las Crónicas Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1, dice así Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en Jacenzón Tamar, que es en Gadi Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová Vamos a leerlo despacio por partes Estos enemigos, amonitas, moabitas y otros de los amonitas Vinieron y se unieron para hacer guerra contra Israel, contra Josafat Josafat al escuchar que eran multitudes las que vendrían de Siria Las que vendrían del otro lado del mar Su corazón se conmovió y tuvo temor Sin duda él estaba pensando que tenía un ejército porque lo tenía Pero que seguramente ese ejército no podía hacer frente a tres ejércitos tan grandes Y a una multitud de soldados que venían contra ellos Entonces dice la palabra que tuvo temor en su corazón Pero no solo dice que tuvo temor sino que, aquí estoy yo Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir A cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto Sino que se apartase de ellos y no los destruyese He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud Que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos Qué oración más sincera, qué oración más, a ver cómo la llamo yo La voy a llamar una oración muy salida del corazón, muy sencilla Francamente, hablándole al Señor y viniendo a poner su pena delante de Dios Luego dice Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf Sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat Jehová os dice así No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra de Dios Este es el punto El diablo está absolutamente derrotado Vencido por el Señor Jesucristo El Señor Jesucristo vino a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo, dice la palabra Dice que lo derrotó, que lo destruyó, que lo despojó, que lo exhibió públicamente El diablo está anulado Anulado, totalmente anulado de acuerdo a la escritura De acuerdo a la religión, de acuerdo a la tradición Y de acuerdo a algunas malas enseñanzas De las que todos hemos sido víctimas Entonces se cree que el diablo tiene poder Y que el diablo puede hacer Y la misma gente le echa la culpa de todo al diablo Es que fue el diablo el que me hizo Es que fue... no, 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 no La verdad es que el diablo está absolutamente derrotado Es lo que dice la palabra Yo les di... yo hago mi mensaje Todos los días lo preparo por escrito Y especialmente, por cierto, el de los miércoles Pero el viernes lo hice Y la hermana Ana María estábamos ahí chateando en la noche Y me dijo, y tienes los versículos a la mano Y yo se los mandé Y luego me fijé en los comentarios Que varias personas también los estaban pidiendo Así que mañana van a estar ahí en el sitio Para que todos proclamemos, meditemos, pronunciemos Creamos y actuemos en la bendita palabra de Dios Entonces había ahí un hombre Que dice que era de los hijos de Asaf Y que estaba... perdón, de los... Dice... ¿Dónde está? Se me fue Sí, de los hijos de Asaf Y vino sobre él el espíritu de Jehová En medio de la reunión Y dijo así Oíd Todo Y vosotros moradores Oíd Judá Todo Y vosotros moradores de Jerusalén Y tú rey Josafat Jehová os dice así No temáis Ni os amedrentéis Delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra Sino de Dios Mañana descenderéis contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo Antes del desierto de Jeruel No habrá para qué pelees vosotros En este caso Paraos Estad quietos Y ved La salvación de Jehová La salvación que Jehová hará con vosotros Oh Judá y Jerusalén No temáis Ni desmayéis Salid mañana contra ellos Porque Jehová estará con vosotros Entonces Josafat se inclinó a tierra Y asimismo todo Judá Y los moradores de Jerusalén Se postraron delante de Jehová Y adoraron a Jehová Y se levantaron los levitas De los hijos de Coat Y de los hijos de Coré Para alabar a Jehová El Dios de Israel Con fuerte y alta voz Cuando se levantaron por la mañana Salieron al desierto de Tecoa Mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados Y habido consejo con el pueblo Puso a algunos A que cantasen Y alabasen a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada Y que dijesen Glorificada Jehová Porque su misericordia Es para siempre Y cuando comenzaron A entonar cantos de arabanza Jehová puso contra los hijos De Amón De Moab Y del monte de Seir Las emboscadas De ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron Los unos a los otros Porque los hijos De Amón y Moab Se levantaron Contra los del monte de Seir Para matarlos Y destruirlos Y cuando hubieron acabado Con los del monte de Seir Cada cual ayudó A la destrucción De su compañero Y luego que vino Judá A la torre del desierto Miraron hacia la multitud Y aquí Yacían ellos En tierra muertos Pues ninguno Había escapado Viniendo entonces Josafat y su pueblo A despojarlos Hallaron entre los cadáveres Muchas riquezas Así vestidos Como alhajas preciosas Que tomaron para sí Tantos que no los podían llevar Tres días Estuvieron recogiendo el botín Porque era mucho Tres días Estuvieron recogiendo el botín Porque era mucho El diablo Ha venido a robar Yo lo mencionaba Usando el pasaje Juan 8, 44 El diablo tiene Una naturaleza Es lo único que le queda Ya lo vencieron Ya lo derrotaron Ya lo derribaron Ya lo despojaron Ya lo exhibieron públicamente Lo único que le queda Es su naturaleza Y dice la palabra Que su naturaleza Es la mentira Porque no hay verdad En él Dice es homicida Y mentiroso No hay verdad En él Entonces Él nos ha pintado A nosotros Una mentira Ha logrado De una manera Que me parece inverosímil Ha logrado Meterse a través De la religión A través de la tradición A través de las predicas Que no son bíblicas Ha logrado Entrar en nuestra mente Con la idea De que nos puede robar Y peor aún Nos ha robado Ustedes se imaginan Que pensarán Los ángeles Y los querubines Y los serafines Y el Señor Y todo el ejército De los cielos De ver Que un ser derrotado Caído Vencido Vencido por Jesucristo Le está robando A la iglesia Del Dios vivo Se imaginan Ustedes Ese Contrasentido Sin embargo Aquí hay una palabra Maravillosa Que se repite En el libro De los colosenses O más bien La carta De Pablo A los colosenses Quieren venir conmigo Por favor Capítulo número dos Colosenses Capítulo número dos Y voy a leer el verso Trece, catorce y quince Dice así Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con él Perdonándoos Todos los pecados Anulando el acta De decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Creo que voy a volver A leerlo Es que me parece Impresionante Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Se acuerdan Ustedes Que en Primera de Corintios En el capítulo 10 En el versículo 11 El apóstol Pablo Dice que Todas esas cosas Del antiguo testamento Quedaron como ejemplo Para nosotros Entonces Vamos de vuelta A segunda de crónicas Capítulo 20 Y revisemos Las acciones Viene una gran amenaza Sobre Israel Y Josafat El corazón De Josafat Flaquea Él entiende Que los otros Son mucho más Tres ejércitos Contra él Inmediatamente Llama o convoca A una reunión De oración Inmediatamente Él mismo Se postra Delante de Jehová Y con él Todo el pueblo Y están ahí Con sus hijos Y con sus niños Con sus esposas Están todos Y él se pone de pie Y hace una oración Sincera De clamor Al Señor Padre Tú nos trajiste Tú le ofreciste Esta tierra A tu amigo Abraham Para siempre Tú nos hiciste Venir Llegamos aquí Señor Y pudimos edificarte Casa Y tu nombre Mi Señor Está en esta casa Y ahora vemos Esta amenaza Padre Y son una gran multitud ¿Qué hacemos Señor? Y el Espíritu de Dios Mueve a este profeta Viene sobre él El Espíritu de Dios Y se levanta Y da una profecía Y dice Rey Y Judá Y todo Jerusalén No se asusten Porque así dice El Señor La batalla No es de ustedes Es de él Y él Va a defendernos Y de hecho Todavía usa Esa expresión Que a mí me emociona Tanto Estad quietos Y esperad A ver La salvación De Jehová Gloria al Señor Jesucristo ¿Cuál es el resultado? El resultado Es que cantan Alabanzas Adoran a Dios Se postran De corazón En una reunión De oración Y luego Cuando salen Que emocionante Se puso el Rey En un lugar Específico Para que salieran Los soldados Pero antes De los soldados Pusieron a cantar Alabanzas A los levitas Y cuando los soldados Salían Él les decía Todos digan lo mismo El Señor es grande Y su misericordia Es para siempre ¿Qué es? La palabra Proclamar La palabra Se la puso En los labios Y todos van Y mientras ellos Alababan al Señor Y mientras ellos Proclamaban la palabra El Señor es grande Y su misericordia Es para siempre Dios hizo Que los enemigos Se destruyeran Unos a los otros Y no quedó Dice Ni uno de ellos Y cuando llegaron Y los vieron Muertos a todos Pudieron Despojarlos Diga conmigo Despojarlos Porque Cristo Destruyó al diablo Lo derribó Lo venció Y dice Y despojó A los principados Y a las potestades Y los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Este despojo Queridos amigos Es el que nos toca A nosotros Ya basta De que el diablo Nos haya robado Es hora de recuperarlo Todo Y ni siquiera Es hora de pelear Con el diablo Porque está vencido Es hora de proclamar Que la grandeza Del Señor Es para siempre Que su misericordia Es para siempre Que Él es el Dios Todopoderoso Creador de los cielos Y de la tierra Y que es nuestro Padre celestial Y que nosotros Somos el cuerpo De Cristo La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo Y Cristo Y Cristo es la cabeza Y nosotros Somos el cuerpo Y el diablo Está debajo De sus pies Yo percibo Y me doy cuenta De que hay muchas Necesidades Yo lo sé Y me percato Y me enojo mucho Contra el diablo Y me enojo mucho Contra la ignorancia Y me enojo mucho Contra la religión Porque nos hizo eso Por eso Me he empeñado En predicar Todos los días La verdad De la palabra De Dios No sé si se fijan Pero casi no hablo Sino que leo Y leo Y leo Y oigo este mensaje En mi cabeza Que dice Deja que la palabra Hable Deja que la palabra Hable La palabra Implantada La cual puede Salvar nuestras almas Transformar nuestras mentes Y cambiar nuestras vidas Ahora tengo una promesa De Dios Y se las voy a compartir No pensaba compartirlo Y nada de malo Pero es una promesa De Dios Que se lo conté Yo a Luis Que como él Me atiende Y me hace Todos los programas Hablamos todos los días Y le dije Yo ya sé De parte de Dios Que voy a seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y va a haber un instante En el que la mente De las personas Va a ser así Plac Y de pronto Se van a ver Como lo que son En Cristo Jesús Todos Más que vencedores Todos Disipuladores Todos Evangelistas Todos Disípulos Del Señor Jesucristo Todos llenos Con el poder Del Espíritu Santo Todos con la palabra De Dios En sus labios Y va a venir El más grande Avivamiento De la historia Y vamos a ser El remanente De nuestro Señor Jesucristo Para servirle De día Y de noche Gracias A su palabra Vamos a tener Tal abundancia De palabra Que cuando Regrese Toda la gente Cuando termine Esto Porque ya va a terminar Tiene que terminar Era tan grande Y tan serio Lo de la fiebre española Murieron tantos millones De personas No había la tecnología De ahora Y terminó Así que esto va a terminar Y cuando termine Y vamos a llenar Esta iglesia De gente Ustedes lo van a ver Tanta palabra Tanto amor Ágape Tanta vida Soe En el corazón De cada uno De ustedes Que cuando Los que no conocen A Jesús Entren Recibirán A Cristo De inmediato Y recibirán Milagros Y serán sanados Y serán liberados De demonios Por el poder Del amor A la palabra De Dios Josafat No tuvo Ni siquiera Que pelear Los soldados Se dedicaron Exclusivamente A despojar A los cadáveres Tres días Necesitaron Para juntar Todas las riquezas Que el Señor Tenía para ellos Veamos el proceso Repitamos el proceso Número uno Vino la amenaza Como reaccionó El rey De inmediato Llamando a la oración Este es uno De mis pasajes Favoritos Santiago capítulo Número 5 Dice Si el que está afligido Haga oración Eso es lo que dice Cuando una persona Tiene una aflicción Cuando tiene una prueba Cuando tiene una batalla Que dice la palabra Haga oración Y el que está Contento Que hace Cante alabanzas Y el que está enfermo Llame a los ancianos De la iglesia A que oren por él Y la oración de fe Le sanará Y le levantará Y le perdonará Los pecados Si los tuviere Dios es maravilloso Dios nos da Mucho más Abundantemente De lo que podemos Nosotros pensar Creer O tan siquiera Imaginar Este Dios Tan grande Nuestro Padre Que está en los cielos Nos está enseñando Aquí El principio Si tenemos Una necesidad Vamos a orar Podemos orar Individualmente O podemos orar Corporativamente En este caso Josafat Invitó a todos A orar Y como respondió Dios Mandando la unción Del Espíritu Santo Y profetizando Lo que iba a suceder Y después Los salvó Y los rescató Y despojaron Al enemigo Y yo Hoy en el nombre De Jesús Profetizo Que tú Despojarás Al enemigo Recuperarás Todas las cosas Y siete veces más En el nombre Del Señor Esto fue Jesús Es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala